A mí me gustaría, señora Olona, empezar reconociendo al movimiento feminista de nuestro país, a las mujeres feministas que siempre han estado a la vanguardia en la conquista de derechos y de la profundización democrática, esa que a ustedes tampoco les gusta. Sus ideas tan reaccionarias no pueden hacer feliz a nadie y si ustedes no tuvieran el apoyo de los sectores más reaccionarios y antidemocráticos del Estado profundo y también de los poderes mediátricos, nadie les compraría esas ideas que solamente provocan el sufrimiento de millones de personas y que rompen absolutamente la convivencia. Y las feministas no conocemos otro camino diferente al de la lucha colectiva, al de juntar nuestros cuerpos, al de pelear para conquistar nuestra libertad, que es la libertad del conjunto de los hombres y mujeres de nuestra sociedad, por la democracia y también por la felicidad de todas. Y miren, incluso en los momentos más oscuros de la historia, cuando ustedes estaban sembrando el terror entre todas las poblaciones de Europa, siempre ha habido feministas, comunistas, socialistas, republicanas, demócratas, que han mantenido la lucha por la democracia, por los derechos y la libertad. Y lo vamos a volver a hacer, señorías, lo vamos a volver a hacer, porque el feminismo es lo mejor que tiene este país. Y, por cierto, también el colectivo LGTBI y las personas trans. Y no duden que la ley trans será ley y llegará a esta Cámara en este periodo de sesiones. Muchas gracias. Desde el año 2003 que tenemos contabilidad. Mujeres que salen de fiesta y no pueden disfrutar porque tienen que estar mirando si alguien les echa una sustancia en la copa para después poder violarlas. 47 niños y niñas asesinados por sus maltratadores desde el año 2013. ¿Y ustedes qué proponen? Lo primero, derogar las leyes que protegen a las mujeres y a sus hijos e hijas. Que no puedan llamar al 016 si necesitan ayuda, que no puedan ir a un centro de crisis, que no tengan y puedan ser atendidas por una psicóloga especializada o por una abogada especializada. Y que no puedan acceder a esos derechos sin presentar denuncia. Que no, señorías, que eso no va en contra de la presunción de inocencia de los hombres. Eso lo que garantiza es que las mujeres pueden ver garantizados por parte del Estado todos y cada uno de sus derechos, incluso aunque no estén preparadas o no quieran iniciar un procedimiento judicial. Y eso es el pacto de Estado y es la ley de 2004 y es también la ley solo sí es sí. Y a ustedes todo esto, que haya psicólogas, que haya personal especializado que garanticen los derechos de las mujeres víctimas de violencias machistas, les parece un despilfarro. ¿Qué más cosas proponen? Criminalizar a las madres protectoras. Suprimir las organizaciones feministas que están salvando vidas. En el ámbito rural hay muchísimas mujeres, muchísimas mujeres, que la única mano amiga que han tenido tendida para salir de una situación de violencia son las asociaciones feministas que ustedes llaman y maltratan llamando chiringuitos y quieren quitarles la financiación. Respeten un poco a las mujeres que llevan décadas en este país, en el asociacionismo feminista y en el movimiento feminista, salvando vidas, señorías. Salvando vidas. Dicen ustedes que la violencia no tiene género. Lo grita usted, señora Olona, desde la tribuna de este hemiciclo, para que cuando una mujer es maltratada piense que se lo merece. Eso es lo que usted debe buscar cuando dice que la violencia no tiene género. Dicen ustedes que miles de niños sufren el síndrome de alienación parental, un invento de un pedófilo para justificar su violencia. Hemos prohibido el uso del síndrome de alienación parental en una ley de violencia contra la infancia que ustedes votaron en contra. Creo yo que a lo mejor lo que ustedes esperan es que cuando un maltratador asesina a sus hijos para dar donde más duele a la madre, esa madre sienta que el Estado no le ayudó a protegerlos, por ejemplo, prohibiendo el régimen de visitas, que es lo que hace la ley de lucha contra las violencias a la infancia, de la que ustedes votaron en contra. Eso es lo que quieren a lo mejor, que las madres no puedan proteger a sus hijos. Esa es su idea de familia. Esa es su idea de familia. Que las madres no puedan proteger a sus hijos e hijas y a sí mismas frente a la violencia de los maltratadores. Y, ¿de verdad, señoría, usted cree que todas estas formas de violencia no tienen ninguna relación? ¿No se da cuenta usted de que el machismo es una forma de organización social, de organización política, de organización económica que coloca a los hombres en una posición de poder y a las mujeres en una posición de subordinación que implica que los hombres creen que pueden apropiarse y hacer con nuestros cuerpos lo que quieran, que esa es la raíz de la violencia contra las mujeres, que los hombres crean que nosotras y que tengamos una estructura social y cultural que legitime que los cuerpos de las mujeres estén a disposición de los hombres? Eso es lo que dicen ustedes cuando dicen, por ejemplo, la relación más segura entre un hombre y una mujer es únicamente a través de la prostitución. Claro, ¿por qué un hombre no puede estar seguro si una mujer decide? ¿Verdad, señorías? Eso es lo que ustedes piensan. Miren, vamos a hablar de más cosas. De la familia. De lo que significa una familia. Una familia significa, señoría, derechos sociales. Poder pagar el alquiler. Tener un ingreso mínimo vital. Cuidar si quieres, pero no perder derechos si quieres cuidar. Y poder trabajar y cobrar lo mismo que un hombre por realizar el mismo trabajo. En España, las mujeres cobran menos por realizar el mismo trabajo. El 95%, señoría, el 95% de las personas que se ven obligadas a coger jornadas a tiempo parcial por cuidado de hijos e hijas o de personas dependientes son mujeres. Ocupamos los empleos más precarios, los peor remunerados, los asociados a los roles que el patriarcado nos asigna. Trabajadoras del hogar, enfermeras, auxiliares de enfermería, trabajadoras de la limpieza. Tener hijos dificulta encontrar empleo y dificulta ascender en la empresa. Las mujeres tienen casi dos horas al día menos de ocio que los hombres porque la sociedad les obliga a ocuparse de los cuidados. Las mujeres retrasan sus citas médicas, retrasan sus citas médicas, ponen en riesgo su salud para poder cuidar. ¿Ustedes creen que todo esto es casualidad, que no tiene que ver con una estructura social, con el machismo, con una estructura que es también política, que es también económica, que nos obliga a realizar las tareas más invisibles y precarias de la sociedad? Cuando ustedes dicen la que llega, llega y la que no llega, ¿por qué es? Porque no vale, señora Olona. Eso es lo que dice usted. A lo mejor la que llega, señora Olona, es porque está sostenida sobre los cuerpos de las que están cuidando para que otras lleguen, señoría. Y esa es la diferencia entre usted y yo, que yo quiero que todas puedan llegar. Todas puedan llegar. Y mire, desde el Gobierno estamos desplegando muchísimo trabajo para la protección de las familias. Planes de igualdad, la herramienta para la transparencia salarial, convenio 189 de la OIT para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar, dignificar junto a las comunidades autónomas las condiciones de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, subir el salario mínimo interprofesional a mil euros, que sobre todo beneficia a los jóvenes, a las personas más jóvenes y a las mujeres en la sociedad, una reforma laboral que garantiza el empleo estable, permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, mejora de las pensiones no contributivas para dignificar el final de las vidas de quienes se han pasado toda su vida cuidando, un plan corresponsable para que las mujeres puedan dejar a sus hijos e hijas en un lugar seguro, tanto si tienen que ir al trabajo como si se quieren tumbar en el sofá a descansar o a sentar a tomar un café en la plaza con unas amigas, o por si tienen que ir a una cita médica. Y también para crear empleo y acreditar la experiencia de cuidado no formal que muchas mujeres, especialmente mayores de 45 años, tienen acumulada y que nunca el Estado les ha reconocido. El problema que tienen ustedes es que, aparte de no gustarles los derechos de las mujeres, no tienen ni idea de economía, señoría, porque la economía en nuestro país se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres y solo si incorporamos las tareas de cuidados a esa economía podremos convertir no solamente los cuidados en un motor económico, sino en nuestro país en un país próspero. Como bien saben, las sociedades más igualitarias son también las sociedades más prósperas. Están también a favor de prohibir el derecho al aborto. Cuando saben de sobra que prohibir el derecho al aborto no hace que haya menos abortos. Son, de hecho, tan hipócritas que cuando les toca hacerlo a ustedes se compran el billete a Londres. Pero prohibir el derecho al aborto no hace que haya menos abortos, solo hace que las mujeres pongan sus cuerpos en riesgo. Y ya se lo digo, ustedes forman parte de una internacional reaccionaria que, como en Estados Unidos, quiere prohibir el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Pues el Gobierno de España va a traer a esta Cámara una ley para garantizar que todas las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo y puedan hacerlo con seguridad y en centros públicos, señorías. Y también les voy a decir algo que tiene que ver con la familia. Ustedes han impuesto el pin parental en Murcia. Les molesta mucho la educación sexual. También esa ley de interrupción voluntaria del embarazo y de salud sexual y reproductiva garantizará la educación sexual integral. Porque sí, señoría, en el colegio hay que aprender los buenos tratos, en el colegio hay que aprender el respeto y en el colegio hay que aprender el consentimiento para que incluso aquellos niños y niñas a quienes no se lo enseñan en su casa puedan saber que las relaciones democráticas se basan en el respeto, en el consentimiento y en los afectos. Y es un derecho de los niños y niñas, también de los jóvenes, recibir educación sexual. Así lo reconocen los derechos humanos y así lo vamos a hacer cumplir este Gobierno, señoría. Y, por último, una reflexión que me parece la más importante de todas. Ustedes entienden la sociedad como un problema, señora Olona. ¿Creen que el éxito individual solo depende de uno mismo, de ser el más listo, de no pagar las obras de su casa? Que hay que desconfiar del vecino. Creen que el que no llega es porque no vale. Y por eso, además, desprecian a los trabajadores. Porque creen que el que no tiene éxito es porque no vale. No se dan cuenta de que la estructura social tiene profundas desigualdades que hace que la mayoría, por mucho que valga, no pueda llegar. Y nosotras creemos en la vida en común, señoría. Por eso defendemos los servicios públicos. Porque sabemos que para que hoy estemos aquí tiene que haber escuelas y profesoras y profesores bien pagados, con condiciones laborales dignas, que estén al cargo de nuestros hijos e hijas, acompañándoles en sus procesos de aprendizaje. Y sabemos que si estamos aquí es porque hay profesionales médicos, médicas, auxiliares de enfermería, profesionales sanitarios, señoras de la limpieza, que están cuidando de nuestros familiares que están enfermos. Eso es defender la familia, señoría. Apostar por los servicios públicos. Apostar por las leyes que protegen a las mujeres. Apostar por las políticas públicas de conciliación. De protección de las mujeres frente a las violencias machistas. De reparto de la riqueza. Las reformas fiscales. El ingreso mínimo vital. El tope del precio de los alquileres. Todo lo que ustedes siempre, permanentemente, han votado en contra. Nosotras defendemos los servicios públicos y las leyes feministas por una cuestión muy sencilla, señoría, que nos diferencia de ustedes. Y es que yo quiero lo mismo para la gente que no conozco de nada que para la gente que más amo en la vida. Eso es lo que me diferencia a mí de usted, señoría. Que a ustedes los derechos de los demás les importan muy poco. Y aquí estamos, este Gobierno, para defender, como le digo, que pueda ser tan feliz alguien que no conocemos de nada como las personas que más amamos. Yo creo que usted sabe que las feministas buscamos que todas podamos desarrollar nuestros proyectos de vida. Que todas podamos hacerlo. Y que todas tengamos los derechos garantizados para ello. Usted dice muchas cosas que son mentira, pero algunas son especialmente dolorosas. Usted dice, yo todo lo que he conseguido lo he conseguido gracias a mi esfuerzo. Valiente mentira, señora Olona. Lo que usted ha conseguido, igual que lo que yo he conseguido y lo que hemos conseguido todas las que estamos aquí, es gracias a la lucha de otras, de las que han venido antes, de las que han conseguido que tengamos derecho a abrir una cuenta corriente, derecho al aborto, derecho al divorcio, derecho al voto, a la participación política, derecho a ser reconocidas como víctimas de violencia de género. Y hay muchas mujeres, millones, que han venido antes y que han peleado y que no lo han conseguido, hasta que otras lo han conseguido, para que hoy tengamos los derechos que hoy todas disfrutamos, usted y yo, señoría. Esa es la diferencia entre usted y yo. Que usted no quiere reconocer a las que han venido antes y han posibilitado que usted y yo tengamos los derechos que hoy nos permiten ser quienes somos. No conseguimos las cosas solo gracias a nuestro esfuerzo. Hay muchísimas mujeres que se esfuerzan mucho a diario y no consiguen lo que quieren porque vivimos en una sociedad que es machista y que nos coloca en una posición de subordinación y que nos hace por ser mujeres sufrir más violencias, cobrar menos, tener menos derechos garantizados. Lo que conseguimos no es gracias solo a nuestro esfuerzo, señoría, aunque no me cabe duda de que usted se esforzará mucho, igual que nos esforzamos todas. Lo que conseguimos es gracias a la lucha colectiva. Y usted habla mucho de la familia, señoría, pero la familia, para poder existir, necesita de un entramado social, político, institucional, que garantice para todas las familias todos los derechos. Que garantice que si una familia no tiene ingresos suficientes, tiene un ingreso mínimo vital. Que si una familia no puede pagar el alquiler o que si los alquileres son abusivos, su gobierno, su Estado, sus comunidades autónomas, sus instituciones están ahí para topar los precios del alquiler y que no se puedan imponer precios abusivos a las familias, señoría. Y que si en una familia resulta que hay un padre que es un maltratador, el Estado está ahí para proteger a las madres protectoras como Juana Rivas, como María Salmelón, como María Sevilla, como Irune Costumero. Que el Estado protege a las madres protectoras. El Estado tiene que estar ahí para garantizar la fortaleza de los servicios públicos, la fortaleza de la educación, de la sanidad, de los sistemas de atención a la dependencia, para que si una mujer quiere cuidar, pueda cuidar sin perder derechos. Pero que si no quiere cuidar o quiere cuidar solo unas horas al día y quiere compatibilizar los cuidados con el trabajo y con el descanso y con ir al teatro y con ir al cine, o que si quiere ir con una persona dependiente al cine y que haya un profesional que le ayude a lavarse el cuerpo si lo necesita, pueda tener ese apoyo del Estado. Eso es cuidar a la familia. ¿Y sabe qué pasa? Que ustedes no tienen ni una sola propuesta para cuidar a las familias. Están a favor de las privatizaciones, de las externalizaciones, de la corrupción como forma de gobierno. Todo lo contrario, garantizar los servicios públicos y la materialidad concreta, las cosas del comer, que permiten a las familias vivir, ser felices y disfrutar de la vida, que es lo que queremos todos y todas. Y mire, señoría, me voy a permitir terminar regalándole un poema del Premio Cervantes de este año, Cristina Peri Rossi, una maravillosa mujer feminista. El poema se titula Proyectos y dice, fíjese que va de la familia, podríamos hacer un niño y llevarlo al zoo los domingos, podríamos esperarlo a la salida del colegio y él iría descubriendo en la procesión de nubes toda la prehistoria, podríamos cumplir con él los años, pero no me gustaría que al llegar a la pubertad un fascista de mierda le pegara un tiro. Buenos días, señoría, y que viva la lucha de las mujeres. Gracias. Gracias.